El proceso de validación de la matrícula de las escuelas de alto rendimiento que comenzara por el oriente del país a principios de febrero, este viernes llegó a Cienfuegos, décimo territorio en materializarse. El trabajo permite a los metodólogos nacionales directivos del alto rendimiento y de la vicepresidencia del INDER conocer la cantera de atletas de perspectiva inmediata rumbo a los próximos ciclos olímpicos. El vicepresidente del INDER, Ariel Sainz, enfatizó en la apertura de validación de la matrícula de Cienfuegos elementos a tener en cuenta. La evaluación es que se respete lo que están los indicadores, porque ya uno va viendo cómo ya se va llegando al despacho, el perte de A.V.N. no sé qué, para poder ver las cosas en el día de hoy. Después de dos años de pandemia, se retoma el proceso de validación de matrícula de las escuelas de alto rendimiento en todo el país, de su importancia y los contratados en los territorios visitados, el director nacional de alto rendimiento y de sus consideraciones. Hay algunos otros indicadores que evaluamos también en este proceso que tiene que ver con la retención en nuestras escuelas, en la IDI del país. Revisamos todos los relacionados con las reservas deportivas en los municipios. Lo mismo que hacemos nosotros como reserva inmediata por equipos nacionales, también revisamos este proceso en cada una de las provincias, cómo se desarrolla hacia abajo, es decir, desde la base hacia la IDI, cómo está el proceso diseñado y que nos permita que estos atletas que estén en las IDI provinciales, todos cumplan con los parámetros de ingreso en cada uno de sus municipios. Fue una de las provincias que ha venido en los últimos años con resultados muy estables y con indicadores de eficiencia. No podemos ver nada más a la provincia como resultado en un deporte o una categoría escolar pioneril, juvenil o mayores, sino con indicadores de eficiencia como es la promoción a los equipos nacionales, una provincia que mantiene estables promociones a los equipos nacionales. Y es una provincia que, como tú decías, los resultados integrales tienen que ver mucho con la labor de su fuerza técnica, con la cohesión en el trabajo desde el punto de vista técnico, metodológico, es decir, que no tiene muchos recursos, no tiene mucha población, no tiene muchas instalaciones, como quizás otros territorios, pero sí, ese recurso humano decide mucho en todo esto que viene realizando la provincia de Cienfó, en lo metodológico, en lo técnico. El proceso de validación de la matrícula continuará mañana por la provincia de Vía Clara, para después seguir en los restantes territorios de la zona occidental. Deportivo, Primitivo González, no disurro.